Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es viernes, viernes 17 de abril del año 2020. Vamos a decir que el cuerpo lo sabe, porque hace rato que el cuerpo, no solamente que es viernes, sino loco, porque sea un lunes, loco, para reintegrarnos a nuestras labores. Entonces, decíamos al principio cuando dábamos la bienvenida de este contacto diario que vamos a tener hoy viernes, y vamos a hacer un viernes diferente, así tal cual dice esa canción que acabamos de escuchar, ese video de ese grupo de artistas, le dice, hoy puede ser un gran día. Yo estoy convencido con la fe, pues, pendió que sí que hoy va a ser un gran día. Y todavía un testimonio de esto es que nosotros ya tenemos en la línea telefónica a un gran amigo, gran hermano, gran deportista, atleta dominicano por nosotros, de manera personal y de manera colectiva, porque estuvimos orando mucho para que Dios le devolviera su salud y a esta impronta recuperación es que agradecemos que haya aceptado esta llamada nuestra para dirigirse a toda la región nordeste del país y el mundo con un gran atleta que es. Así que, David Díaz, saludo, bienvenido al contacto diario, y qué bueno tener que estar contigo. Saludos, Víctor, saludos a vos, y a todos los presidentes de Víctor en sintonía con este gran programa, estamos aquí para servirle cualquier pregunta, cualquier situación. Qué bueno, David Díaz, primero agradecido de Dios que estés con nosotros y que ya te estés recuperando, porque esto es un proceso, no es que está 100% recuperado, pero está en esa vida, eso es lo más importante. David, cuéntanos en síntesis una breve experiencia, un breve testimonio de la situación por la que tú estuviste pasando, bueno, desde que inició esto, por ejemplo, ya posteriormente haber iniciado, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, tú estabas en Santo Domingo y cuando nos enteramos de esa noticia, de que tú habías sido contagiado, también te habías contagiado de este virus. Cuéntanos esa experiencia que viviste ante esta situación. Bueno, fue una experiencia inolvidable, algo que no quisiera recomendárselo a nadie. Todo empezó porque yo me sentí una tarde que tenía jueves, me sentí mal, con dolor de cabeza, fiebre, dolor en el cuerpo. Y yo ahí empezó todo, fui a mi juego, dirigí, después del juego tuve que ir a una emergencia en el centro, me pusieron un medicamento para eso, me lo controlaron y regresé a mi casa. Pero amanecí al otro día igual y tuve que volver al centro a hacer mismo proceso y eso. La especialidad ya yo me montaba mal, el dolor, la fiebre, el dolor en el cuerpo y me dejaron interno. Entonces me detectaron que tenía un beck. Entonces después, a los varios días, comenzó la tos, comenzó el problema con la respiración, que tienen una placa. Entonces yo detectaron que tenía neumonía. Pero en la tos, avanzar, decidieron hacer una prueba del virus y salí positivo. Y luego ya de inmediato, se pusieron en contacto para hacer el traslado ya a un centro que estuviera enfocado solamente en eso. Y luego fuimos al hospital de la policía. Y ahí, gracias a Dios, nos atendieron. Y ahí ya empezó todo el proceso del tratamiento con el corona, que fue algo muy difícil, muy complicado, porque hay personas que le da de una manera suave. A mí suave lo que le da de lo fuerte. Yo ahí, hace unos días muy difíciles. Yo duré 15 días sin comer nada. Sin comer nada, solamente atento a lo que me ponía, los medicamentos, ese tipo de cosas. Yo perdí 33 libras en este proceso. Me vi, como dicen popularmente, de aquel lado. Me vi, de otra día que me vi, no, es muy complicado. Hubo hecho bien cuidados intensivos. Y con una diarrea que no se necesitaba. Cinco días, diez días, cinco días por los medicamentos y eso. Y con el problema con la respiración, tenía que estar como si, que no podía haber tiempo puesto. Cuando me dieron ese ataque de dos, era algo que no pensaba que ya, que se me iba a salir corazón. Pero gracias a Dios, con la ayuda de muchas personas. Con el servicio de arena, directa y directamente, también las oraciones de todo el pueblo. Fui recuperándome. Los médicos dicen que no saben, que no entienden cómo yo salí de eso. Aunque yo me di complicado. Bueno, mira, lo primero es, la juventud y la, y la, y la, y tu condición de atleta te ayudó bastante. Eso, eso es, y es como tú dices. Sí, los médicos son un par de claves. Y los médicos que yo llevo, que hago ejercicio, no fumo, eso, eso me ayuda mucho. Mira, imagínate, imagínate que como la juventud ahora está inmersa en, en, en no controlar las cigarrillas, esa, esa, la juca, que una, que parte de las, de las condiciones que han hecho que los jóvenes han tenido más complicaciones ahora actualmente que los viejos. Porque un fumador de juca, de, vamos a poner, de 21 años puede tener el pulmón de un señor de 80 años. O sea, que estamos hablando de los factores de riesgo que tiene esta enfermedad. Ahora bien, lo más importante para nosotros es el testimonio de David, porque David representa una marca Macorís. Y en la situación que estamos, necesitamos que la gente entienda que esto es una condición seria. Y que, así, que no es solamente de viejo, que no es solamente de gente que tiene una, una condición de enfermedad previa, sino también a personas sanas con, con, con una vida, y prácticamente una vida sana, una vida intachable, como la que lleva David Díaz. Y una vida de deporte. Sin embargo, mira como el testimonio, o testimonio, que casi vio al borde de la muerte con esta enfermedad. Y en, en, en adición a eso, David, tal cual señala César Romero, que bueno que tú estás con nosotros y precisamente, quisiéramos como que tú compartieras algunas palabras, porque hay personas todavía, todavía, que dudan de que realmente el COVID-19, este coronavirus, que ha estado afectando el mundo entero y de manera directa a este país, y de manera especial, pero muy especial, a San Francisco de Marcorí, que está en la, en la, en la cumbre. Nosotros somos prácticamente el one de República Dominicana en este momento por la cantidad de afectados y muertos que hemos aportado ante esta situación. Ahí tenemos a David, que es una realidad, fue afectado y todavía está en recuperación y ha manifestado la situación difícil que pasó. David, ¿cómo fue, cómo recibiste tú, aparte de tantas oraciones? Hay médicos que te dicen, bueno, que no saben cómo tú rebasaste esto. Claro que sí, primero por las atenciones que tuviste y, y esas oraciones, que, que definitivamente es la única herramienta que tenemos nosotros, lo que nos hacemos llamar seres humanos de fe, que es orar, orar y orar para que Dios intervenga. Y fue lo que pasó en tu caso. Háblanos un poco de ese apoyo que tú recibiste, que en este momento estaba dirigiendo en Santo Domingo, en el torneo del Distrito Nacional, del equipo como tal, del club, de la misma federación, porque era un atleta nacional. Bueno, sí, al principio las cosas estaban un poco complicadas, porque éramos demasiado pacientes para poca personal, y muy poco el personal médico para tener tantas personas. Y al principio las cosas se notaban viendo de las manos. Ya ahí nos pusimos en contacto con el presidente Uribe, mi familia, de la federación, que se puso en contacto con Luisín Mejía, y Luisín fue parte clave de poder empujar y monitorear día a día los médicos y ese tipo de cosas, porque sin ese empuje nada hubiera sido posible. También hubieron muchos medicamentos que se complicaron, porque el Estado le da larga a la situación. Le da larga por el asunto del gasto. Hasta que no estén complicados, no utilizan los medicamentos que tienen que utilizar, como el uso del plaquimil, que se complica conseguirlos, y Uribe tuvo que conseguirlo en agua y otro en Puerto Plata, porque el hospital no lo tenía. No lo tenía. También la familia Dicef nos puso a la orden para un medicamento que eran seis tomas, que salía cada uno ochenta y cinco mil pesos, y hacía quinientos diez mil pesos, pero gracias a Dios no fue necesario, y se imagina lo consiguió por vía del Comité Olímpico Dominicano. Sin ese medicamento todo se hubiese complicado, y mucha gente, mucha gente ayudó a esta causa, y principalmente en lo que tú dices, en la parte de la oración, era todo un pueblo, todo un país que estaba apoyándonos, y Dios dijo, ¿no?, este muchacho tiene la propiedad, porque es una ciudad que lo quiere. Digo yo, tú, baby, lo que yo estaba explicando, lo que yo estaba explicando, lo que yo estaba explicando en esta semana, es la condición de salud del país está mal, y es que, oye, eso es una figura, como David Díaz, es una figura que, digo, se ha ido mejorando por la exigencia que ha hecho el pueblo, y por la exigencia, y por las evidencias de lo que está pasando. Durante esta semana, el flamante ministro le echó la culpa de que los pacientes estaban muriendo por los médicos, a causa de los médicos. Pero mira, como una figura, como una figura que se salvó, lo primero, porque Dios dijo que no, porque Dios dijo que no. Y lo segundo, ¿cómo tuvo que hacerse, gerenciarse y moverse para poder conseguir la medicación? ¿Y el que no puede, Víctor? ¿Y el hijo de Mayepa? Esas son partes de ser de nadie. Esas son partes de las debilidades que tenemos nosotros como sociedad. David, David Díaz, el ser humano, antes y después de esta situación que ha atravesado. Háblame brevemente de eso. El David, el ser humano de hoy, de hoy viernes, por ejemplo, después de haber pasado esa situación y estar al borde de la muerte. Y como señala, las oraciones y Dios, pues, tiene con nosotros. Y el empeño que pusieron las autoridades deportivas y tus amigos a tu entorno para que David hoy, este día, esté con nosotros. David, el ser humano de hoy. Bueno, primero, muy agradecido de Dios por tenerme de vuelta aquí. Yo, con el estilo de vida que llevaba, digo que yo no debiera de cambiar muchas cosas. Entiendes, pero cuando uno se ve en esas situaciones, ya uno, en la parte de valorar, de valorar cosas, ya uno ve el mundo totalmente diferente. Hay muchas cosas que a uno le daba mucho valor, mucha importancia, que ahora uno se da cuenta que eso no es todo en la vida. Ahora uno comienza a valorar otro tipo de cosas, valorando a las familias, a los amigos. Uno sabe ahora que uno tiene que asumir un rol más grande en la sociedad, porque uno tiene aparte el testimonio de lo que se vivió, servir, ayudar. Y él cambia mucho, cambia muchas cosas. Te cambia la mente, te cambia la forma de pensar. Y cuando uno se ve en esa situación, es algo muy difícil. Qué bueno, hermosa palabra, David. De verdad que nosotros nos alegramos y seguimos dándole gracias a Dios por dejarte con nosotros. Ya en su momento estaríamos compartiendo ya de manera, como lo hemos hecho siempre, hacer un programa para que tú, con esa experiencia que viviste, pues la pueda testimoniar, invitar a otros a ese cambio que tocaba señalar. Por tu forma de actuar, de comportarte en la sociedad, que eres un ejemplo a seguir, pues tal vez, como tú dices, no tiene que cambiar muchas cosas. Por esa parte de valorar la familia, no dar importancia a cosas que hoy nos damos cuenta que no tiene ninguna, como las cosas materiales, esas son las vanidades, son cosas que debemos dejar al mar, debemos dejar al lado. Y a partir de este momento, pues comenzar a valorar eso que realmente tiene valor, como lo que tú acabas de señalar. David, gracias hermano por aceptar esta llamada, sabemos que está en un proceso de recuperación, y verdad que es un abuso nuestro, pues a esta hora contactarte para que compartas. Pero de verdad que este espacio, y todo el público que nos sigue, pues preocupado y ansioso de saber de ti. Qué bueno que estás con nosotros.